yo lo voy a carly todavía deben decirlo chinchin veo como es el carl el cojones pero mira mi gente es muy dale el berro me entiende oye chequea oye fuera de broma es increíble como es la vida de la gente las personas pueden malinterpretar algunas cosas un malentendido y meter la pata por meterse en una tema sin saber de qué se trata me entiende no haga eso porque yo empecé esta causa cuando vi por las noticias que no que iba a sacar los inmigrantes de florida y yo hay que bregarle hay que responder por ello y yo empecé entonces tratar de hacer vídeo para que nuestra gente mexicana hay que apoyarlo para que venga para acá que si otro otro que no que no lo saquen de esta florida que otro pues a la misma vez que yo estaba haciendo los vídeos para apoyar los mexicanos mi gente empecé a mirar que los mexicanos no todos los racistas los mexicanos racistas los envidiosos dedico los dos canales ok los envidiosos empezaron a tirar fango a los cubanos yo vi una pum pendejo nada eso no me va a parar después vi dos después veo tres cuatro cinco después empecé mirar miles por ahí para abajo tirándole fango a los cubanos y dice ah las cosas son así está bien vamos a darle el berro no aguanta paquete mira usted raza no puede estar exigiendo a los cubanos los americanos que no te maltrata que no sea racista contigo el vídeo de no sea tan hipócrita el que parece que se está yendo viral es para ti porque tú estás haciendo lo mismo lo mismo lo que te he hecho como según tú dices los gabachos y los americanos y supuestamente los cubanos me entiendes por eso es la discusión que estamos teniendo y porque uno no sabe y porque son razas ya están apoyando es como decir los mexicanos van a apoyar a un pedófilo por ser raza no porque no 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 por más nada aunque esté mal lo apoyar un pedófilo sin saber qué fue lo que pasó ya está apoyando pregúntame pregúntame te explico wey no opines no comenta antes o sin saber de qué se trata la puñetera tema cojones cojones